Sin embargo, lamentablemente, y no entendemos la medida, las autoridades, como ustedes saben, prohibieron la realización del partido del día de mañana. Estamos muy desilusionados porque hicimos un esfuerzo enorme de todo el club y de toda su administración. Entendemos la frustración de los hinchas que estaban con esta ilusión de disfrutar un día de mañana, un día muy importante. Hay hinchas que vienen desde, a mí me consta alguno por lo menos, pero me imagino de muchas regiones del país, del norte y del sur, que van a tener problemas por esta situación. Yo honestamente no entiendo a las autoridades, yo hablé personalmente con ellos, les ofrecí que vinieran hoy día a recorrer conmigo personalmente las instalaciones para que pudieran constatar que había plena seguridad y que todos los trabajos estaban terminados. y les dije que iba a ser el primero en reconocer si eso no era así y ayudar por salir del problema, pero no tuvieron ninguna flexibilidad y sencillamente, yo creo que en un acto de lavarse las manos, sencillamente procedieron a no autorizar el partido. Ustedes que son especialistas saben la cantidad de problemas de programación, de desarrollo, de organización. A mi modo de ver es una decisión totalmente injusta y discriminatoria. Hemos visto en los pasados días que hubo congresos, como se llama, conciertos musicales, en los que hubo un montón de actos de violencia y sin embargo siguieron desarrollándose los días de siguiente con absoluta normalidad. Y yo sencillamente tengo que decirlo y perdonen, ustedes saben que soy una persona bastante calmada, pero no entiendo esta persecución contra el fútbol y contra Colo Colo en particular. Ya tuvimos durante el año el tema de los aforos y ahora nuevamente cuando estamos jugando instancias decisivas, vamos a tener una desventaja deportiva, vamos a tener menos descanso para el próximo partido, estamos con la oportunidad de alcanzar nuestra estrella 33 muy ilusionado, así que hemos hecho, y le transmito yo lo que quiero más importante a nuestros hinchas, que hemos hecho todo lo posible, hemos hecho la mejor defensa posible de jugar el partido de mañana, sabemos la frustración que les provoca, así que al menos tenemos la sensación absoluta del deber cumplido. No había nada más que hacer y hicimos todo lo posible, los entiendo a ellos y espero que no se distraigan nuestros jugadores, van a estar muy concentrados y seguir persiguiendo esta ilusión que es nuestra estrella número 33.